Suerte, que tengas mucha suerte, quiero volver a verte, alguna vez Fuertes, los vientos serán fuertes, hasta volver a verte, alguna vez No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó Años extraños estos años, nada es como era antaño, quedó el amor Años de tantos desengaños, todos cambian, yo cambio, quedó el amor No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó Lo que pasó, pasó Pasaremos también, pero el amor, un día pasó Y aquí quedó, y aquí quedó Y aquí quedó, y aquí quedó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, ya nos pasó Pasaremos también, pero el amor, un día pasó Y aquí quedó, y aquí quedó Pasaremos también, pero el amor, un día pasó Y aquí quedó, y aquí quedó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, pase lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase, ya nos pasó No nos importa lo que pase lo que pase, ya nos pasó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.